Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputados y diputadas. Evidentemente, lo que el día de hoy está poniendo en nuestra consideración el diputado Jesús Etina, es un tema si un generis que pudiéramos llegar a encontrar una problemática en el Estado. Evidentemente, los problemas en materia de movilidad y tránsito, pues es un problema recurrente que se tiene en todos los municipios del Estado de Quintana Roo. La particularidad que se tiene básicamente en el municipio de Cozumel es entre lo que son materia federal y materia estatal, que ahí es donde se encuentra el conflicto en mención. Yo sí pediría al propio promovente que de no encontrar algún tipo de oposición a lo que él mismo presenta, creo que sí es bastante importante que para poder tener soluciones integrales en materia de movilidad en cualquiera de los municipios del Estado de Quintana Roo, es de suma importancia que los tres órdenes de gobierno se encuentren en plena coordinación para encontrar las soluciones más favorables. Y no es que lo diga yo, es que simple y llanamente desde hace muchos años en materia de movilidad está parada la iniciativa en materia de una ley general de movilidad a nivel nacional y que el día de hoy está nuevamente siendo retomada a nivel federal, dado que el tema de movilidad a nivel federal hasta el día de hoy no se encuentra con una legislación en materia normativa para todas las demás entidades federativas y cada una de las entidades federativas ha concluido en muchos de ellos a realizar precisamente una legislación en la materia. Pero no por ello, vamos a dejar y solamente vamos a pensar que la solución va a venir de solo un ente y de solamente un orden de gobierno como puede ser el Estado. Tenemos que hacer partícipe al propio municipio de Cozumel de que asuma su responsabilidad que tal cual ha señalado el diputado en la propia ley en el artículo 48 de la ley de movilidad también es facultad del municipio entrar a la solución de los problemas en materia de movilidad que se tenga en el propio municipio de Cozumel. Y de la misma manera, como son concesiones o permisos, como se llama en materia federal, en donde el día de hoy se encuentra este conflicto entre los taxistas y los prestadores de servicio de materia federal, creo que también este exhorto debe de ser también a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte a nivel federal. No tenemos por qué particularizar y pensar que la solución solamente lo va a dar un orden de gobierno. En este tema en particular, creo que es de suma importancia que el municipio y que la federación también formen parte, no solamente de la problemática, sino también de la solución. Y es por ello que solicito se pueda poner en el punto de acuerdo que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al municipio de Cozumel también se les exhorten para que de manera coordinada lleguen a la solución del conflicto que se encuentra el día de hoy en el municipio de Cozumel. Es cuanto. Gracias, diputado.